A continuación veamos los siguientes ejercicios El primero te están pidiendo calcular la sumatoria desde n igual a 2 hasta 5 ¿Está bien? ¿Cómo sería eso entonces el profesor? Bueno, de 4, ¿no? Acá la función viene a ser una función constante Entonces simplemente aplicando la propiedad ya sabemos nosotros que esto de acá será igual a quién, profesor? A la misma constante que no depende obviamente del valor de n 4 multiplicado por la diferencia de los 2 5 menos 2 más 1 Claro que sí Entonces sería 5 menos 2 3 más 1 es 4 por 4 es 16 y esa sería la respuesta ¿Te das cuenta? Claro, así de fácil, así o no Por supuesto Muy bien, profesor, entonces Entonces el primer caso vale 16 esta sumatoria La segunda sumatoria Bueno, aplicando la propiedad este 2 puede salir y sería 2 veces la sumatoria desde n igual a 3 hasta 8 ¿De quién, profesor? De n, ¿no? El 2 salió y te quedó esta expresión Y bueno, esto de acá será lo mismo es decir 2 veces la suma ¿De quién, profesor? Bueno, dice desde n igual a 3 hasta 8 ¿De quién, profesor? De n y nada más Ahí entonces sería 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y más 8 tal y como lo estás observando ahí ¿No? Entonces eso vendría a ser la suma de todos los números de 3 hasta 8 de 3 hasta 8 multiplicado por 2 Bueno, acá tenemos entonces y sumamos todo Lo más rápido es sumar extremos porque te da lo mismo mira, 3 más 8, 11 4 más 7, 11 5 más 6, 11 son 3 veces 11 o sea, 33 por 2 66 y esa es la respuesta obviamente de este ejemplito Bueno ahora veamos el siguiente caso nos está pidiendo sumar desde 1 hasta 3 n cuadrado más 12 Bueno esto déjenme decirte que va a ser igual a si es la sumatoria de una suma de funciones se pueden separar o sea, sería entonces la sumatoria de los números al cuadrado desde n igual a 1 hasta 3 más más la sumatoria de los 2 n números por eso ese 2 sale y sería 2 veces la sumatoria de los n primeros números desde n igual a 1 hasta 3 así o sea, esta de acá es la forma de doblar de este ejercicio que estás viendo muy bien entonces en el primer caso me está pidiendo sumar todos los números al cuadrado desde 1 hasta 3 sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado ya y a eso le voy a sumar el doble ¿de quién profesor? de todos los números sumados o sea, todos los números n desde 1 hasta 3 entonces sería profesor la suma de todos los números 1 más 2 más 3 claro que sí ya está profesor ¿cómo sería ahí? bueno, en el primer caso me sale 4 más 9 13 más 1 14 14 más 2 por acá sale 1 más 2 3 más 3 6 6 más por 2 12 y la suma de estos dos saldría 26 o sea que 26 es el resultado de esta sumatoria tal y como lo estás observando recontra facilísimo y sencillo muy bien gracias